Hola, ¿por qué? Chao Vale, vale, ya en serio Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Marquilu Buenas y hoy os traigo un vídeo sin jugar a nada Hoy os voy a explicar unos motivos porque teníamos que hablar, tenía que hacer este vídeo ya hace un montón de tiempo bueno, hace meses ya y es que como sabéis, llevo sin subir vídeo actualmente dos meses ya casi dos meses van a hacer así y mañana bueno, en dos días bueno, estoy en directo y se están riendo los putos que queréis parar de reír que me desconcentro en dos días ya es 2020 así que feliz navidad y feliz año nuevo y esas cosas a todo el mundo, aunque sube este vídeo mañana todavía no sea el año nuevo, pero bueno a ver, os explico he estado estos últimos meses muy centrado en el tema del Fortnite como queriendo mejorar y todo el rollo entonces he dejado un poco de lado a los vídeos y lo he iniciado en el canal de YouTube y eso obviamente hago directo en Twitch todos los días si no me seguís en Twitch, sígueme en Twitch, perra y pues nada lo he dejado todo muy de lado y quiero volver con el tema de YouTube no puedo seguir sin subir vídeos, no puedo seguir así como bien dice el título, habéis visto es que como enlazo a las cosas, que locura es que yo, yo, yo soy youtuber casi ya, yo, ni streamer ni polla youtuber de esto que dicen 500 likes, venga, toma por culo y nada, más que nada deciros eso, como sabéis mis directos se ven un poco mal ahora, no mal sino que se ven no a la máxima calidad porque tengo un ordenador de mierda que está petando si me he comprado otro y cuando me llegue, que será para año nuevo y haré directos a mejor calidad y cuando haga los directos de eso, de mejor calidad pues podré hacer buenos vídeos o sea, con una calidad decente porque los vídeos anteriormente se veían mal no mal, sino que se veían muy pixelados y todo el rollo así que simplemente lo que voy a hacer es cuando me llegue el nuevo PC volver a subir vídeos como subía antes no diariamente a lo mejor sí, no tengo ni idea pero sí uno cada dos días o así porque ya tengo editor otra vez y ya podré subir un montón de vídeos y todo el rollo y ya está, simplemente deciros eso no, no, lo siento si me he explicado mal o algo no se ha entendido pero es que yo soy o sea, se me da muy mal explicármelo explicarme, explicar explique ¡Aaah! ¡Franco, Franco! explicarme y nada más para, como se va a dejar o sea, como se va a quedar un vídeo muy cortillo voy a dejar o sea, si queréis ver mi reacción del Rewind os lo voy a dejar por aquí unos trocitos y ya está simplemente deciros eso un beso a todos y nos vemos en año nuevo gente, perra, puta hostia, el Baby Yoda me he enfrentado me he enfrentado el tiempo final 3, 2, 1 tiempo ¡me olvides! ¡no, no, no! ¡no, 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 no, no! ¡y saquemos fotos! ¡estoy Doraemon! ¡y aquí está Doraemon! ¡y aquí está Doraemon! ¡y aquí está Doraemon oscrito márico! ¡ah, no me toca el compañero 1, Tato! ¡el violador, el asci! ¡no, te creo! ¡no, no, no, no! ¡baja la música ahora mismo! bro, pero hay actores buenos aquí I'm the bad guy Don't ¡hey! ¡no te pongo! ¡no te pongo! ¡qué boca arriba! ¡no te pongo! Chicos, mañana no hay clase 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 Bueno, el Joker No, 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 no. El Bromas... suelen confundirnos La primera pregunta siempre la uso para una pequeña presentación ¿Quién es el Bromas? ¿Quién es el Bromas? personas que, cuando sueñan, están durmiendo. Vivimos en una sociedad. Tío, hay un puto Satisfyer, tío. DJ Mario, que está viendo el partner, mira el balón, observa la pelota, están llegando los atracadores. DJ Mario contra todo el mundo, pita al árbitro. Y DJ Mario que empieza la carrera y se va del primero, el recorte es perfecto. Se va también del segundo, DJ Mario que hoy está especialmente acertado. Se va de dos a la vez, la ruleta de Sibir y Zidane, el sombrero para Riga. Que me nos da haciendo DJ Mario, empujón, empujón, empujón. Empujón y el árbitro le saca la roja. ¡No! ¡Tiene una carta del uno! ¡Para tu casa, crack! Sigue con la carrera de DJ Mario, ¡eh! ¡No, no, no, no! Uno Satisfyer y otro Spook, no te lo creo, tío. ¡Está guapísimo! ¡Qué puta locura, tío! ¡Apex! ¡Muera! ¡No! ¡Puede haber un pan de rojas! ¡Dios! ¡No! ¡No te creo! Y aparece. ¡Nooo! ¡Diamantes! ¡Imposible! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Por Dios serte! No me lo creo tío Se ha matado a Paco No, 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 no. No way. Marco, Marco. Juego, pero el perro, pero bueno, pero bueno. Toma, chaval, la que le he pegado. ¿Y este es vuestro ídolo? Tío, what the fuck Hoy es el triste día Donde se nos va Un hermano nuestro Que sin duda Fue una gran mascota Se lo enseño Se lo ayudo Hispanos Chimuelo ha muerto Descansa el pasto ¡Muy muchachos! ¿Has escuchado en el rempárago? Y las preguntas que las hago yo ¡Hostia! ¿Te consideras una gallina de izquierdas o de derechas? Con lo que hemos visto en tantas mamadas ¡Pues guárdate el p***! ¡Nadie quiere verte el p***! Dice que le gusta la rosalía ¿Qué? ¡Hasta luego! ¡La rosalía! ¡Pero qué locura de vídeo es esta! Ya ves, que he sacado, eh ¡Qué locura, que he sacado! ¡Es una p***! Ahora va a pasar lo de Naruto seguro, tú Ya, todo escorriendo Todo escorriendo lo de Naruto 100%, 100% ¡Capitanas de izquierdas! ¡Las arriba! ¡Franco, Franco, Franco! ¡Memes reunidos! ¡Disparen! ¡El Greve! El Greve me está gritando ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura de vídeo! ¡Qué coño! O sea, sobre todo a nivel de edición ¡Está muy guapo, tío! ¡El mejor vídeo de internet! A ver, a ver, igual nos hemos flipado pero está muy guapo Obviamente, no se nos joder de internet ¡Tío! ¡Dónde está el barco por ahí! ¡Si llegas a una locura, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!